Los invitamos a todos la próxima semana, el martes 11 de julio, acá en la Universidad Nacional de La Plata, en el edificio Sergio Caracachof. Vamos a hacer la charla abierta a la comunidad de la gestión de los residuos radioactivos. Es una charla para público en general, también invitamos a la comunidad educativa de la UNLP y hay expertos profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica van a contarnos qué son los residuos radioactivos, dónde se generan, cuáles son, cuáles son sus características, quiénes los generan y cómo se gestionan. La Comisión Nacional de Energía Atómica es una institución pública nacional con más de 70 años de trayectoria en el desarrollo de la tecnología nuclear con fines pacíficos y en esta oportunidad el Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos en conjunto con dos secretarías de la universidad, la Secretaría de Innovación y Vinculación Tecnológica y la Secretaría de Ambiente y Conservación de Recursos Naturales están pensando, proyectando una serie de actividades y esta charla de la semana próxima es la primera. Los disertantes de la charla van a ser el doctor Rodolfo Kempf, que es doctor en materiales y gerente del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos de la Gerencia de la Seguridad Nuclear y Ambiente de la CONEA y la doctora Lucrecia Gringau, doctora en Ciencias Sociales, responsable de comunicación del programa. Estas instancias, como esta charla abierta de la semana próxima, son instancias que buscan propiciar el diálogo, buscan acercar a la comunidad en general estos conocimientos, por qué no generar debates, venir a sacarse dudas. La gestión de los residuos en general es una problemática que nos atañe a todos como ciudadanos y la de los residuos radioactivos tiene su particularidad porque es la única industria, o sea, esta gestión es la única que por ley el Estado Nacional tiene la obligación de gestionar, por supuesto eficazmente, responsablemente, y hay múltiples tipos de residuos radioactivos y combustibles gastados en desusos que son los que surgen de las centrales nucleares de potencia que son los que generan energía nuclear. La energía nuclear es una actividad que convive con nosotros, muchas veces se desconoce, pero tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo, además de la nucleoelectricidad, la generación de energía eléctrica, la generación de insumos médicos, se llama radioisótopo, es la palabra difícil, pero sirven para el diagnóstico temprano y el tratamiento de enfermedades complejas, como por ejemplo el cáncer o otras cardiopatías. Entonces, de la medicina nuclear, de la industria, de aplicaciones en el agro, de la generación de nucleoelectricidad, surgen residuos que el Estado Nacional tiene que gestionar, en este caso a través del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos, y que depende de la Comisión Nacional de Energía Atómica.